Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola, mi nombre es Sergio Alejandro, cantante del Mariachi Juvenil Mi nombre es Sebastián Y hoy 26 de septiembre estamos celebrando los 15 años de Laura Natalí Esta Serenata de parte de tus padres con mucho cariño Disfrútala con el Mariachi Juvenil Primera Clase ¡¿Cómo estuvo? Vamos a ver, vamos a ver bitcoins ¡Aplausos! 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 ¡Sí, señores! ¡Está Serenata con mucho cariño! ¡Para Laura, Natalí! ¿Qué le está pasando? ¡Demos, padre! ¡El aplauso bonito para ella! ¡Aplausos! ¡Vamos todos a cantar el Happy Birthday! ¡Nos van a acompañar con las palmitas! ¡Dicen! ¡Aplausos! 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 Que Dios nos cumpla feliz, que nos vuelva a cumplir, que nos siga cumpliendo hasta el año cien fin. Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, que Dios te regale vida. Y la burla para nosotros y la burla. Vamos a tocar una canción de luz, vamos a versejar con emoción, cumpleaños. Vamos a decirle con amor, que Dios te bendiga y que cigarros ganan muchos años. Que Dios te bendiga y que la virgena tienen que cuidar, que mi pared de nada en la vida, alentará, parirte hacia arriba. Y que nos cumpla feliz muy feliz, dejamos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz muy feliz, dejamos todos en esta reunión Pues a pesar de que llegamos aquí, lo va a ir a ser la bendición de mamá Bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá Y felicitación, en el mundo más, en la vida que te cuide Que te cuide, que te cuide, que te cuide Porque yo de mi parte, de mi te cuide Mi felicitación es Natalí, que te cuide más Un aplauso bonito Muy bueno, ¿quién le va a regalar las palabritas? ¿Quién se anima aquí a la cámara? Papá Pues escuchamos Papá Bueno, muchísimas gracias por toda la gente que nos ha acompañado esta noche Y una bendición para todos, ya que mi hija cumple los 15 años Y ya que la guía nos permite uno alcanzar a conocer eso, una bendición de todos Y muchísimas gracias por haber acompañado y a ustedes los mariachis por hacer una presentación Y ojalá se sientan complacidos todos para todos ustedes Muchísimas gracias Y bueno, invitamos a los papitos para que un abrazo con esta canción Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego de estarse una niña Con un caballito de flor Y después la que el tanto Que hasta cabe de opinión Es mi niña Es mi niña bonita Con su carita hermosa Es natalí bonita Cada día más hermosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuánto la llegué a querer Si un día se casa mi niña Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Recordaré que soñaba Con quien nacer fue un niño Por eso ruego y le pido Al señor de gran poder El hombre que se la lleve La sepa siempre querer Es mi niña bonita Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es natalí bonita Cada día más hermosa Es mi niña bonita Echa de rosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuánto la llegué a querer Mi niña bonita Ay mi niña bonita El aplauso El aplauso Hoy hace quince años Que yo vine a ser A un ángel más hermoso Que el amanecer Llega en ramos de rosas Más regalos y cosas Más regalos y cosas Como muestras de amor Son para Son para Son para Natalí Natalí Ahora se ha vuelto mujer Se ha vuelto más hermosa Que el atardecer Ha cumplido quince años A su bien que el daño De la noche florecer Y es un ángel Que ha llegado Desde el cielo azul Por la venia del eterno Para hacer la luz Que ilumine mi sendero Para ver mejor El amor Y es un ángel Que ha llegado A mi soledad Para hacer de mi tristeza La felicidad Es un sueño Que se ha vuelto realidad Y explorar Con percú Para hacer una buena Solamente amor Y es un ángel Y es un ángel Natalí El aplauso bonito Para el día Que se escuche Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal Y que también Nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Para que vean Nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener Grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga Tengo algo que decirte No sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero total Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste Porque de repente Mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero rodilla hermosa Y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido, gracias al cielo Con todas las estrellas lo bonito que es en ti Lo bonito que es en ti cuando te conocí Sabes, sabes una cosa que yo te quiero Que sin ti me muero, si estás lejos Sabes, sabes una cosa, sabes una cosa Un aplauso bonito Bueno, seguimos la canción Bonitas para Latina Te habías lo que dice 15 por primera vez Y su, hace Hermosas Será tal vez tu día más deseado Una ilusión, el sueño más amado Te sentirás una mujer y una niña Y en este día vivirás deprisa Estrenarás tu juventud con esto Y temblarás al prescindir un beso Y bailarás con este chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida Quince primaveras tienes que cumplir Las palmas Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Quince flores nuevas que te harán feliz Y ya se me dice, entudia Y las palmas de arriba Cha, 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 cha Vaya Saludimos señores con gusto Esa vida de placer y de gracioso Que tu santo se encuentre gustoso Y tranquila tu fiel, tu corazón Y una vida feliz en el mundo Sin cráneo pero durpe tu mente Con el mozo nobre en tu frente Con el oro y las perlas del mar Y la vueltita para ir a eso Una bolla fuerte para ver esos señales Que se escuche Y las palmitas arriba Cha, 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 cha Saben que tu recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día de tu santo Tu familia, amigos y Dios ¡Vamos con el show del mariachi y las palmitas! ¡Cop, cop, cop, cop! ¡Va a mirar tu lindo santo, salió tu lindo santo Todos dicen ¡Cop, cop, cop! ¿Todos de acuerdo? ¡Natalie! ¡Ay! ¡Eso! Bueno, el laburo de Atalí, te vas a aprender los siguientes pasos, porque vas a bailar con el mariachi, claro que sí. ¡Mucha atención a las palmitas! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡El Michael Chalón! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Puntos en! ¡Primero! ¡Puntos en! ¡Primero! ¡Puntos en! ¡Primero! ¡Puntos en! 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 ¡ Muy bien, cada una va a cobrar el mariachi que quiera, lo va a agarrar de la cintura. Comienza a salir de la cadera de Porto Mariachi. Y las palmitas. ¡Vamos a los mariachi muy fuertes! ¡Están los mariachis que son! ¡Uno, dos, 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 dos! ¡Escote qué deseo, comasar, comasar, ¿comasar? Porque yo en el aclaro. La, 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 la. Yo soy súper biquito. Yo soy súper biquito. Escote su cuerpo. ¡Un aplauso! y los que quieren a Natalena voy a ver pero me me Y el aplauso bravo de la divina. ¡Vamos a decir todo! ¡Viva y fuerte! ¡Ay! ¡Ay! ¡El aplauso! ¡Muchas gracias! ¡Ay! 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 Y por supuesto no nos podemos despedir sin la ñapita. ¡Ay! 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 qué artista te gusta Rocio Durca, Lana Gabriel, Paula Jara Yesurime Lana Gabriel Rocio Durca Lana Gabriel, Lana Rocio Durca Quince años de Junior Rivera 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 Claro que sí Muchachos En tus quince los papitos abrazándola con esa canción un besito para ella por favor ¡Los equipos de Junior Rivera En tus quince años de Junior Rivera Quince años de Junior Rivera ¡Mu 환ós! Plasticando Hoy es un lindo día, fecha especial para ti Cumples 15 años mi niña, que los cumples muy feliz Solo te pido mi niña, que no olvides tu niñez Y tampoco a tus papitos, los que te vieron crecer Y que si un día se enojan, y no puedes comprender Tú y los alegras a todos, empiezas a ser Dejas en la estatura, tus juegos sin niñez Pero esperabas ansiosa, tú ya querías crecer Hace 15 años mi niña, los alegras de nacer Hoy nos alegras a todos, empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas, tus juegos sin niñez Pero esperabas ansiosa, tú ya querías crecer ¡Ese corinto venido! ¡Ese aplauso! ¡Muchísimas gracias! Así nos despedimos, deseando que un feliz cumpleaños Que sigas pasando una excelente noche No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Nos encuentran en Instagram, en Facebook Como María Chico Venil, Primera Clase ¡Ese aplauso venido a la Natalí! ¡Sinera señora Reyes! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!